¿Qué tal Richard? Buenos días. Acá estamos en la Expo Alimentaria presentando la ruta enoturística Racismo del Sur. Lo que estamos hoy día proponiendo es un clúster vitivinícola donde lo que vamos a poder conocer son 8 variedades o 8 marcas de pisco que lo que hacemos es constituir toda una ruta enoturística en el Valle de Ica. Empezamos con Cholo Matías, tenemos Pampas de Ica, Bodega Villacurí con el pisco Buena Cosecha, Bodega 1615, Yanquiza, El Catador Tony Lavis, Don Reinaldo y Doña Viola que está en pisco. Lo que estamos hoy día es ofreciendo una ruta enoturística donde está contemplado desde pisco hasta el Valle de Ica y estamos ofreciendo un turismo vivencial donde pueden ir ustedes a conocer distintos tipos de piscos cada uno con sus cualidades de acuerdo al terroir, al suelo donde está ubicado y algunas bodegas ofrecemos lo que es servicios como por ejemplo restaurante, tour al viñedo, paseo en tubulares, hospedaje. Entonces los invitamos a todos los que están viendo este video a conocer un poco más lo que es la ruta enoturística y clúster vitivinícola Racimos del Sur. Y es un astete, ¿cómo estás? ¿Cómo te ubicamos si estamos en Europa, Norteamérica y en Perú para hacer esta ruta? Nos pueden encontrar en la página web como uvasiguarangos.com y ahí pueden descargar un poco lo que es la ruta enoturística conocer las distintas bodegas que están promocionando este destilado bandera que es el pisco y no solamente el pisco, también tenemos otros licores, por ejemplo hay licores de pico sour, el vermouth capitán tenemos vinos también y aquí es donde van a conocer un poco más de nuestra gastronomía regional y poder también maridar nuestros productos con esta gastronomía que está muy buena. Nos invitamos. Para mayor información, acá está el código QR.